1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing, testing, 1, 2, 3, ok? Hola chicos y chicas, soy Ceci Doberto Vocal Coach y en esta ocasión voy a hacer un análisis sobre la cantante Polina Gagarina y su presentación en The Singer 2019 de la canción Kukushka. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Si quieres colaborar con el canal y tener contenido súper exclusivo para ti, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, como bien saben, vamos a ir poquito a poquito explicando técnicamente qué es lo que hace Polina en esta canción. ¡Qué guapa! Bueno, tiene una voz muy, muy agradable, muy cálida. Me da esa sensación como de... es la sensación que me transmite su voz. Está utilizando muchos matices. ¿Cómo ha empezado Polina? Empieza la canción en la tercera octava, al final de la tercera octava. Es un sí, es un sí 3, utilizando matices de su voz central con aire, bastante aire. Inclusive utiliza la voz hablada, susurrada para hacer algunas notas. La voz completamente susurrada es un efecto vocal más de los tantos que hay. Tiene que explotar y tiene que crecer. Lo que es tan importante, el inicio de la canción como el final de la canción. Está captando la atención de todo el público en este momento, Polina. Me gusta mucho lo que hace. ¡Más hablada! ¡Wow! Ya en esta nota podemos descubrir un poco más de colores en su voz. En este caso, volvemos. Estamos en el... Pero sí, escucho el tuang. Es una voz con tuang. La activación del esfínter ariepiglótico. La voz suena muy brillosa. Inclusive en algunos momentos puede llegar a sonar estridente. O inclusive un poco nasal. En este caso, no. Es un tuang oral, ¿vale? Y es moderado. No es mucho de momento. Pero sí tiene ese brillo especial detrás en la voz. ¡Speech level! ¡Qué guapa! Bueno, ahora sí. Ahora sí que está cantando Polina. Evidentemente se estaba guardando un haz debajo de la manga. Tiene mucha potencia. Tiene mucho poder. Y tiene una voz muy agradable de escuchar. Ahora, empezamos en la tercera. Saltamos a la cuarta octava. Está haciendo lo mismo, pero una octava más arriba. No sé cuál es su rango vocal. No sé cuál es su tesitura todavía. Ahora está haciendo ya una viva voz. Ese tuang está presente constantemente en la voz. Y tiene un vibrato precioso. Tiene un vibrato, Polina Gagarina, maravilloso. Seguimos. Es que, madre mía. Ha hecho una nota ahí de pecho, un belting corto. Una nota muy corta, maravillosa. Ha hecho un mi. Pero lo ha hecho en belting. Ha hecho un belting bastante fuerte para hacer un mi 5 en esa voz de pecho. Con una cuerda bastante estirada, pero bonita. Muy, muy bonita. Y además ha hecho un growl a mitad de la estrofa. No sé si se han dado cuenta. Ese growl que le ha puesto tan maravilloso. Me gusta mucho. Vale. Uy. A ver. Encuentro este tipo de colocaciones en muchas cantantes rusas. ¿Vale? Son voces muy especiales. Me estoy dando cuenta que tienen unos talentos en Rusia espectaculares. Esta misma colocación, ¿no? De buscar armónicos, de buscar espacio dentro de la boca para ir colocando ese sonido. Tiene como mucha resonancia, ¿no? Esa voz. Ya me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno, ya aquí está susurrando. No sé si efectivamente está susurrando porque quiere darle esa interpretación o cuando uno canta muy agudo y en muchísima potencia, luego cuando quiere volver a la breathy voice, a una octava bajo, cuesta un poquito más. Directamente está haciendo un speech level. No está cantando, está hablando, susurrando completamente, prácticamente sin voz. ¿Vale? Es lo que está, los matices que está haciendo ahora mismo. Ah, me encanta. Ay, madre mía, es que me encanta. Es que me ha hecho acordar a la Fabián. Ahora, con ese bleh, con esta nota. Uy, qué cosa más bonita. Este bleh que hace así. Ah, me encanta. Es preciosa, preciosa. Y si es un bleh, nada de aquello. Madre mía, qué maravilla. Es un Mi, es un Mi 5 en pleno belting. Es realmente impresionante. Es muy buena, Polina Gagalina. Es muy agradable de escuchar. Transmite mucha energía, al menos a mí. Me pone los vellos de punta. Y es muy buena. Un Mi 5, maravilloso, maravillosa. Me gustó, me gustó. Ha cambiado el tiempo. En vez de hacer... Le ha dado un silencio. No, 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 no. Bien, improvisación. Bien. Mi 5. Yo no sé si este Mi 5 sea de las notas del belting, digamos, del belting, sea de las notas donde ella más cómoda se puede llegar a sentir, donde más segura se siente. Tendré que investigar más sobre Polina para saber hasta dónde podemos llegar. Es maravillosa. Me gusta esa voz desgarradora, esa potencia, esa fuerza. Es muy buena, muy buena. ¡Wow! ¡Qué bella! ¡Qué ojos tiene, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Qué puedo decir, chicos? Este programa es una auténtica delicia visual, auditiva. Es que todo lo que va allí es éxitos asegurados, es bueno, seguro. Efectivamente, Polina Gagarina es maravillosa, chicos. Estoy encantadísima de haber descubierto a esta cantante, gracias a que vosotros me lo han pedido por activa y por pasiva mil veces. Muchísimas gracias a todos, chicos, por estar aquí mirando este vídeo. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, uniros a Patreon, que eso me ayuda a continuar haciendo estas técnico-reacciones. Les mando un besito enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.